¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo el unboxing de ciclo 3A de Natura, así que si les interesa saber cuáles fueron las cositas que pedí, les invito a que sigan viendo el video. Me llegaron dos cajitas de Natura. Ahora, ya hay una que la abrí al revés. Está aquí. No he sacado nada adentro, pero siempre le echo un ojito antes por si me demoro más en abrir los pedidos o algo así. Y aquí está la otra. La verdad es que ambas vienen bastante ligeras de peso. Y vamos a abrir esta que tenemos encima. Y en este pedido encargué varias bolsitas porque empezaron a hacerme bastantes pedidos mis clientas y hace poquito tuvimos una feria, entonces ahí también se me fueron varias bolsitas. Lo bueno que hubo gente que me dijo así como no, me llevo los productos así, sin bolsa no hay problema, así que súper bien porque así puedo quedarme con más bolsitas para entregar en otras ocasiones. Y las bolsitas ahora son así. Ya, las enviaban en una bolsita de plástico, pero encuentro genial que ahora las envíen así, sueltas. Este es el nuevo diseño de las bolsas. Ya no se consiguen las bolsas naranjitas de antes, que eran las típicas con mango blanco. Y anterior a eso tenían el mango cafecito. Ya, ahora son así, son un poco más grandes. El material también del papel es diferente. Ya no es igual. Y obviamente tiene mucho más color. Me gustan la verdad porque caben bastantes productos, pero siempre hay un pero. Y es que, claro, o sea, esto es demasiado grande. Por ejemplo, si yo quiero entregar un labial o una base o ese tipo de productos que son un poquito más chiquitos, no los puedo entregar en una bolsa así. Y me parece como un despropósito desperdiciar una bolsa así de grande en productos tan pequeños. Tanto así que prefiero entregarlo así en la mano, aunque la verdad es que eso no se ve muy bien. Así que igualmente habría que buscar otra opción para ese tipo de productos. Pero en sí, estas bolsas las encontré muy lindas y muy genial. Más grandes, porque me pasaba mucho antes que algunas clientas me pedían muchas cosas y no cabía todo en una sola bolsa y tenía que dividir en dos o tres bolsas. En cambio, en esta bolsa la verdad es que caben muchas cosas. Así que me encantó igual que tengan este nuevo tamaño. Lo que no me gustó es que hayan desaparecido las otras que eran un poquito más pequeñas. O sea, yo hubiera observado ambas o ambos tamaños. ¿Ya? Entonces de estas pedí varias. Vean. Aquí tengo todas esas. Estas las compré yo. Ya, y aquí tenemos más. Se me cae la caja encima porque básicamente solo traía bolsas. Más bolsitas. Así se ve la caja sin esas bolsas. Totalmente vacía. Y viene aquí el catálogo de ciclo 4. Viene la factura aquí. ¿Ya? Viene este elixir reductor de arrugas. Que este yo lo tengo. Viene en un gotero. O sea, el formato de aplicador es en gotero. Y la verdad es que me gusta bastante. Se utiliza como contorno de ojos. De hecho, este es un contorno de ojos. Y es de 15ml. Sé que para varias este es un favorito. Y lo vuelven a repetir una y otra vez. Y la verdad es que sí. Es bastante bueno. Es ligero. Se absorbe bastante bien. Así que está bien. Si quieren probar un contorno de ojos, les recomiendo que prueben este. Venía también... No, mentira. No les voy a mostrar este todavía. Aunque ya lo vieron. Porque quiero mostrarles las cositas en orden. Este... Este néctar para manos de pitanga. En formato de 40 gramos. Que vimos uno igual en el unboxing anterior. Porque esto es lo que está llegando por venta anticipada. Y la verdad es que no me encanta tanto que todos los ciclos envíen el mismo producto por venta anticipada. Porque... De verdad es demasiado, demasiado repetitivo. Último cambiar el aroma o algo así. Oye, este es el video de las quejas. Hoy día ando así como... Quejándome de todo. De todas maneras, creo que está súper que llegue esto. Porque obviamente es algo que no tenemos considerado para vender. Que no... Digamos, no lo encargamos nosotros. Y aún así está llegando. Así que igual... Súper bien. Y para las chicas que venden mucho este producto. Genial. Mejor aún. Ya. Así que... Eso. Pero... Siento yo que sería un poco más interesante si vinieran productos distintos. O por último el mismo producto, pero en distintos aromas. Sería como un poco más interesante. Yo ya llevo como cuatro ciclos o más recibiendo este mismo producto. Me llegó también otra cosita que de esto sí que estoy bien contenta y muy agradecida. Yo no tenía idea que estaba esta como opción en el sistema o que esto venía incluido. Y es que yo este mes estoy de cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños el 21 de febrero. Y resulta que cuando estaba pasando mi pedido me aparecía en la parte de regalos un producto que ya estaba cargado. No decía lo que era. Y decía como por cumpleaños o algo así. Por cierto un mes de cumpleaños. Me llegó este. Así que este debe ser el producto que aparecía cargado en el sistema que no decía qué producto era. Y que les digo que las cremas de castaña la verdad que yo las vendo bastante bien. Así que estoy contenta de que me haya llegado esta. Eso. Es la pulpa de castaña. Y es en el formato actual ya. El que cambió su imagen y todo. Ya porque la cajita antigua o el diseño antiguo o la imagen antigua era diferente. Así que me llegó en el formato nuevo. Y luego pedí un kit. Ya pedí dos kits. En este ciclo. Porque la verdad es que las promos no estaban muy buenas. Encontré yo y mis clientas ya se me acostumbraron a comprar muy muy en promoción todos los productos. Con demasiado buenos descuentos. Entonces yo ahora aprovecho lo que son promociones para consultoras. Y eso después yo lo vendo a mis clientas. Y muy rara vez vendo cosas como ya por catálogo. O sea como que mis clientas miren el catálogo y me digan quiero eso a ese precio. Es muy raro. Ya. Pero por lo mismo a veces lanzan algunos kits que vienen con más puntitos de regalo. Para que puedas ir alcanzando tu pedido. Ya. Y yo metí uno de esos kits. Y además pedí el kit del kayak vital. Que se los voy a estar mostrando ahora. Pero primero les voy a mostrar el kit que compré de los 30 puntos. Ya. En ese kit venía un desodorante antitranspirante en roglón de lima y flor de naranja. Ya. Es así. Le rebota un poquito la luz cuando lo pongo así. Como que... Ay no miren. Ahí agarro bien. Maravilloso. Ya. Les voy a mostrar como es por dentro. Es exactamente igual que todos los roglón de todo día. Ya. Es blanquito. Chiquito. Ancho. Ya. Y trae sus letritas verdes. A mi pareja le encanta este aroma. De hecho se quedó con uno de estos. Le dije pruébalo. Si te gusta. Lo usa. Si no te gusta. Lo uso yo. Porque a él le gusta mucho el jabón de esta línea. De este aroma. Así que cuando supo que salió el body splash. Me dijo lo quiero. Se lo traje. Y también compré este. Que me llegó en algún kit que pedí. Y... Como que... No estaba muy convencido de usarlo. El desodorante. Pero lo probó. Y es el que estaba utilizando en este momento. Ya. Él solía utilizar los kayak. El kayak curve. Y kayak aventura. En desodorante. Ya. Y ahora está utilizando este. Porque la verdad que le gustó. Así que este es el primer producto que venía en ese kit de 30 puntos. Que le digo. Que le digo. Que les digo. Ya. Y aquí no viene nada más en la caja. Y ahora sí pasamos a otra cajita. Ay. Ya. A la otra cajita donde les voy a seguir mostrando el kit. Entonces venía este producto en el kit. Venía también esta cajita de jabones todo día. De lima y flor de naranja. La verdad es que el aroma del lima y flor de naranja me gusta bastante. Creo que es un aroma muy rico para utilizar en la ducha. Creo que es muy como relajante. Es delicioso. La verdad. Es muy muy rico este aroma. Y no sé si voy a vender estos jabones o me los voy a quedar. Porque de verdad huelen muy muy rico. Ya vienen 5 unidades de 90 gramos cada uno. Me gusta mucho porque tienen mucho aroma. Ya. O sea. Ustedes entran al baño y si tienen uno de estos en el baño. El baño se inunda de este aroma y eso me encanta. De verdad me gusta muchísimo. Aunque yo sí. Chuta. Aunque yo sí prefiero los jabones líquidos. Estoy pensando en utilizar estos. Porque vienen tantos. Y son todos del mismo aroma. Entonces como que quiero probarlos todos. Pero no puedo tener todos los jabones abiertos. De hecho. Me pasa mucho eso con los hidratantes. Y tengo. No sé. Miren. Desde aquí. Veo que tengo. Solo ahí. Por encima. Un vistazo así general. Veo 5 hidratantes abiertos. De cuerpo. Hidratantes corporales. Entonces. Esto no puede ser. No puedo tener todos los hidratantes abiertos. O todos los productos abiertos. Porque si no. Me lleno de productos. Y ya no sé dónde meter cosas. Las que son mías por supuesto. Así que. Ando con manos de mantequilla y día. Venía también en el kit. Este. Jabón líquido. En gel. Que es. Del mismo aroma. Lima y flor de naranja. Ya les he mostrado en otros videos. Que. Ahora. Los productos. Como estos jabones. Vienen así. Ya vienen sellados por dentro. Siempre han venido sellados. Pero ahora el sello. Trae unos orificios. Que no. No están como abiertos del todo. Sino que los orificios están en la capa superficial. Lo cual te permite sentir el aroma. Del producto. Que eso. Lo encuentro maravilloso. Porque así. No tienes que abrir tú. Un producto. O comprar tú. Un producto. Para que la gente lo pueda probar. Sino que. Con el mismo producto. Que vas a vender. La gente puede sentir la fragancia. Sin quitarle el sello. Sin utilizarlo. Sin que se vaya a echar a perder. Ni nada por el estilo. Así que lo encuentro. Genial. 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 Ya. Que más venía en este kit. Venía este. Frescor de East Pink. Que en lo personal. No me encanta. Ya. Yo tengo el mío. Porque cuando salió este. Creo que salió el estoraque. Salieron como al mismo tiempo. Muy cercano. Y la verdad es que. Ninguno de los dos me encantó tanto. Pero los tengo los dos abiertos. Porque los quería probar. Quería hacer una reseña. Nunca hice la reseña. Porque ando siempre como Pedrito y el lobo. Diciendo que voy a hacer algo. Y al final no lo hago. Mil disculpas por eso. Pero bueno. La verdad es que esta fragancia. No me encantó tanto. Como para utilizarla realmente. Así que. No sé cómo la voy a vender. Porque siento que. Me cuesta vender cosas. Que a mí. No me encantan tanto. Ya. Pero de todas maneras. Trato de ser lo más neutral. Y objetiva posible. Con respecto a. Tanto a mi opinión. Como lo que le puede gustar a otras personas. Entonces si alguien anda buscando. Algo de este estilo. Obviamente que yo. Se lo voy a ofrecer. Ya. Y tengo. Creo que muestras de este. Así que igual si. Puedo venderlo. Pero. A las personas que les he enviado muestras. No me han hecho ningún comentario. Respecto de ese. De ese frescor. Ya. Que más venía. En este kit. De 30 puntos. Venía también. Esta crema. De mango rosa. Y agua. De coco. El body splash. De esta fragancia. De esta línea. Lo encuentro. Delicioso. Es una cosa. Muy muy rica. Creo que es. Tiene una salida. Bien cítrica. Pero luego. Se calma un poquito. Y queda más. El sabor. O sea. El sabor. Cáchense. El sabor. El aroma del mango. Con el coco. Pero. Yo la verdad. Que no puedo distinguir. No puedo separar. El aroma de mango. Con el de coco. Como que no logro distinguirlos. Así que. Básicamente. Es una combinación. De ambos. Para mí. En su medida. Justa. Porque no se puede distinguir. Como que no puedo. Separar. Ambos aromas. Ya. Esta en cambio. La. La crema. De cuerpo. Si puedo percibir. Más claramente. El aroma del mango. No así el del coco. Ya. Pero. Aún así. Se siente. Que son como. De la misma línea. Así que. Es un producto. Bueno. Estos tienen. Tecnología prebiótica. Ya. Esto quiere decir. Que se adaptan. A todo tipo de piel. Ya. Antes. Los adoptados. Todavía. Venían cada uno. Con. Como con su activo propio. Por ejemplo. Avellanica. Así. Era para pieles secas. Y así. Pero estas. Ahora son. Para todo tipo de piel. Ahora. Obviamente. Este fue un tema. Igual. Controvertido. Porque a mucha gente. Que tiene la piel. Sobre todo las personas. Que tienen la piel seca. Sintieron mucho pesar. De que hayan cambiado. La fórmula. Porque. Obviamente. Ahora. Con esta fórmula. Que es más ligera. Porque lo es. Se siente bastante más ligera. Sienten que no les hidrata. Como. Las versiones anteriores. De los aromas. Que ellas utilizaban. Así que igual. Bueno. Todos los cambios. Tienen sus pros. Y sus contras. Así que. Bueno. Ahí. Tenemos que ir viendo. Qué es lo que. Que nos acomoda más a cada uno. También está. La. La manteca. Para el cuerpo de castaña. Que ese es. Full. Full. Hidratante. O sea. Es como que. La semana entera. Se ponen un día. Y les sirve para la semana entera. Esa aplicación. Entonces. El último producto. De este kit. Es. El. El. Jabón líquido. Corporal. En gel. Ya. Igual que el que les mostré antes. Pero este es el de mango rosa. Y agua de coco. La verdad es que es un producto. Que yo no he probado. Pero. Tiene el mismo aroma. De. De la línea. Ya. Sí. Tiene exactamente. El mismo aroma. Que la crema. Ya. Mango rosa. Y agua de coco. Siento que es un aroma. Super suavecito. Y muy muy rico. Para verano. Está haciendo mucho calor. Acá. En Chile. Al menos. En mi ciudad. En Viña. Así que. La verdad es que. Sí. Es muy rico. Para esta temporada. Aquí está. La. La lista de. De despacho. Ya. Donde aparece. Como todos los productos. Que vienen en esta cajita. Y. Por último. Tenemos el kit. Que compré. De Kayak Vital. Ya. Aquí. Los tengo. Tienen. Esas. Notas marinas. El masculino. Es un aromático. Moderado. Y el femenino. Es un floral. Moderado. Y bueno. De estas. Yo igual les di. Mi primera impresión. En el video anterior. Porque probamos. Las muestras. Ya. Cuéntenme. Si quieren. Una reseña de esto. Es muy probable. Que les haga. Al menos. La reseña del femenino. Vamos a estar viendo. Qué tal. Y. Cuéntenme. Si quieren. La reseña. Para. Yo. Prepararla. Y grabarla. Y bueno. Así. Termina. La segunda cajita. Ya no hay. Nada más. Cuéntenme. Si ya probaron. Los Kayak Vital. Porque. Vi por ahí. Que ya. Varias. Los están compartiendo. Así que. Espero que les haya gustado. Este video. Por favor. No olviden darle like. Si les gustó. Y suscribirse. Al canal. Para que no se pierdan. Los próximos videos. Que voy a estar subiendo. Y ya. Sin nada más que agregar. Nos vemos. En un próximo video. Chao. Muchas gracias. Por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así. No olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte. Para ver más contenido. Como este. No olvides dejar tu like. No olvides dejar tu like. No olvides dejar tu like.